¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué más tenía que decir? Algo se me escapa Sí, vale, sí Que empezamos con los directos Pero el miércoles no estaré Así que a partir del miércoles Hasta el lunes próximo Este miércoles que viene ahora Hasta el lunes próximo no estaré en casa Así que no voy a poder hacer los directos Pero nada, que contacto todos los días con directos Excepto eso El horario, no lo sé Variable Cuando vaya pudiendo voy haciendo los directos Así que bueno Voy empezando Y nada A darle caña al Diablo 3 Ya debería estarse viendo Así que venga Go, go, go Vamos a iniciar partida Y de mientras unos contratitos Para empezar Para sacar unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas chapitas y tal Y vamos para allá Que me caliento diciendo que son diarios Y luego no Sí, sí Intentaré que sean todos los días Intentaré que sean todos los días Porque Tenía ganas de hacerlo Pero por Youtube Es un problema Porque depende de que juegos No se pueden hacer Y Y es molesto Y por Twitch El selector Que no nos lo daban No nos lo daban No nos lo daban Esperemos que aquí Lo consigamos Un poquito antes Vamos para allá Purifica el liceo Vale, vamos a intentarlo Vamos a intentar purificar el liceo Y voy a ponerme los bufos Está normal Para hacer los contratos Lo hago normal Casi voy más deprisa Luego ya cuando hagamos falla Me pongo a saco En tormento uno Porque más no puedo No puedo hacer de una forma Simple O Yendo un poco rápido Vale Un momento Parece que vamos bien Mira que está No, la hechicera la he modificado un poquito Ya tiene un poco más de equipo Os cuento A ver Os enseño Ah, aquí 786 mil de daño Y 6 millones de dureza Yo creo que ahora voy Bastante mejor que antes Antes tampoco es que tuviera Mucho, mucho equipo Ahora tampoco Pero bueno Bastante mejor sí que voy Ahora ya las toñas Son un poquito más hermosas Ahora las toñas Son un poco más hermosas Más bonicas El streaming en hitbox Está viendo ahora mismo A 48 FPS No a 30 Se debería ver un poquitín Más fluido de lo normal Aunque el virry No lo he tocado mucho Bueno, no lo he tocado No, estoy haciéndolo Con el mismo virry Ahora mismo es en 2000 Debería de verse bien 720 48 FPS Debería de verse correctamente Uh, anillo Anillaco Venga Primer legendario Voy Voy dándole ahí al Al botoncito Primer legendario A ver, a ver A ver qué sale Vamos Que sea bueno Por favor Que llevo uno rare Por favor Que sea bueno Vamos Por favor Con hueco Ole Me quita un 13% De daño Y me da un 5,6% De daño Y un 66,4% De duración Vale Podría quitar la resistencia O la vida por golpe Más bien Podría quitar la vida por golpe Y estaría muy, muy bien Estaría muy, 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 muy bien Bueno A ver qué tal Qué cambios le puedo hacer Lo probaré Lo probaré luego Luego lo Lo reforjamos Luego lo reforjamos Y a ver qué tal sale A ver, vamos a probar por aquí Explorar el liceo Ah, ya recuerdo Esta tenía que llegar A un punto raro Ah, no Este era el que tenía que Que limpiar todos los rituales ¿No? Sí Vale Tenía que limpiar los rituales Pues a por ellos Vamos a por ellos Y Viene rapidito A ver si Los puedo limpiar deprisa Y podemos pasar a los siguientes contratos Y tal Y luego abrimos unas fallas Estoy solo con una mano Voy a ponerme a ciclo también Bien, otro ritual Perfecto Venga, limpio Fuera Vámonos Por aquí puedo pasar Sí Vale Entonces vamos a ver por aquí Si encontramos ya esto Solo queda Un puto ghost Joder, como corre, ¿no? Cabrón Muérete Ah, ya se ha muerto ¿Era rare? ¿Da algo? No, no quiere Pues si no quiere No lo pillo Pues vamos a por A por el resto Vamos a por el resto Venga, todo esto limpio Bien, bien, bien Vamos a limpiar el resto De rituales Y cuando lo tengamos Pues seguimos Seguimos con el resto De contratitos Que tenemos varios De momento por Por hacer Bien, por aquí no es Tengo que limpiar otro contrato más Hay otro Otro ritual más Que debe de estar para abajo O eso espero Porque hay Varios Varios rituales Y quiero hacerlos todos No quiero dejarme ninguno No quiero dejarme Ni uno No, más que nada Pero si no no me dan No me dan la chapita Para la falla Por aquí Vaya trozaco Que tengo que pegarme Para llegar hasta allí Me cago en la leche Eso es lo que pasa Cuando te equivocas de camino Y tienes que Que patear 6 kilómetros Para llegar a A todos los contratos Y aún este mapa Que parece pequeño No es demasiado grande Venga, dime que es por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué? ¿Vienes? Me la toma Para que te lo explique alguien Por ahí Ahí Bien Ah, también Deciros Habrá una saga nueva Que va a ser toda en streaming Y diréis Hostia Antes ya lo eran todas Sí, bueno Pero esto va a ser un poquitín especial Porque Creo que os gustará Y lo dicho Será toda por streaming Pero aparte de eso Se subirá a YouTube y demás Y no A ver Me estoy perdiendo Esto de hacer streaming Hablar y Y jugar Me pierde Va a ser una saga nueva La empezaré a jugar A partir del lunes Cuando vuelva Porque no quiero No quiero romperla Creo que os gustará bastante Así que os recomiendo Que miréis el El canal Y que miréis el Twitter Para poder saber Cuando empezamos Porque bueno Es un juego que Ya tiene bastante tiempo Pero Que no sé hasta qué punto Los habéis jugado Todos Así que eso Yo os recomendaría Que lo vierais ¿Por qué? Porque coño Porque lo estoy haciendo yo Si no lo recomiendo yo Que lo coño Lo va a recomendar Pero vamos Que 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 eso Que estará muy chulo Que creo que os gustará Y que puede estar Muy muy bien Venga Fuera Vale Contrato acabado Vamos al siguiente Vamos a matar al carnicero O bueno No sé si es matar al carnicero esta Espera Para empezar Creo que no hay ni Ni objetivo Cago en la leche Me he flipado A por el rey de esceleto Me he flipado tres pueblos Si aquí son las 12 y 20 Y No es hora Para estar haciendo streaming Si que es cierto A por el rey de esceleto No son horas Pero bueno Leches Mejor esto que nada Venga Limpieza Ole Goblin Goblin Muérete Así me gusta Bastando like a vos Y Tengo que tirar Esto Fuera Que no lo quiero ni en pintura Cada explosión de estas A mi me hace pupita Todo bien normal Llevo muy poquita dureza Aún me hace Me hace Que si que si Pesao Venga va Pásate rápido Bueno voy matando Si te voy a tirar El calor de la vida Vamos Te la voy a quitar Desgraciado Unos cuantos menos Debo matar esto Pilar Pilar Y Pilar Destruido Venga Vámonos Vamos más rápido Vamos a llegar Que él todavía No habrá llegado A su cripta Imaginaros Si vamos rápido En Spagamers Vale Un segundo No entro Busca Abajo a la derecha Te pone comunidades Y tienes que darle a buscar Y en buscar Si pones Spagamers A ver si me sale a mi Vale Espera Ahora una cosa que caigo Vamos a empezar Por el principio Estamos en servidor europeo Que hay varios servidores Si estás conectado Al servidor americano Allí no jugamos Entonces no te saldrá Ahora mismo No estoy Lo que reciclo son los verdes Y no estoy reciclando Porque no tengo dinero Lo primero que quiero tener Es dinero Tengo que hacer varios reforjes Y varias cositas Y no tengo dinero En cambio material Si que tengo Hay que estar en el servidor europeo Si es en el americano No aparece Que quizás es por eso Que no te sale Y creo que no voy muy desencaminado Necesito más poder arcano Ah El reesqueleto que Cayó y cayó y cayó El siguiente Catedral nivel A piñón eh Catedral nivel 1 Es una lástima esto De que esté separado por servidores Pero que si no claro Es que habría muchísimo ping Habría un delay enorme Se jugaría con muchísimo retraso Se jugaría con muchísimo retraso No es otra cosa tampoco Y es aceptable Dentro de lo que cabe El pin que hay entre América y Europa Es bastante bajo En cambio el que hay entre Entre quizás Por poner un ejemplo Entre el servidor europeo Y el de Corea Es Es espectacular Estoy en partida pública No 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 Estoy en partida privada Ahora mismo Porque al estar haciendo contratos Es que Calma Aparte normalmente No me meto en partidas públicas Yo siempre juego solo Al diablo O juego con Gino O juego con algún amigo O alguna cosa así Pero no juego No juego en En partidas públicas Bien Solo tenemos que matar a 4 más Que ahí mira Ya tenemos 3 Y este 4 Venga Fuera A fregar Vale Siguiente contratito Campos Campos yermos Y bosque infecto Nos queda solo Vale Pues para allá que vamos Cuarida Cazra Estaba por aquí abajo ¿Verdad? Si no me equivoco No, aunque van cambiando De sitio Pero Por probabilidades Si, por aquí Voy a ir para la derecha En vez de para la izquierda Pero como que ya se ha indicado En el mapa Ya voy directo para allá Por ir a Cazra Y todos los enemigos No voy a dejar ni uno Venga Cabras ¿Dónde vais? A fregar No, quedará ni uno Ni uno va a quedar aquí Bien Ya está Otra misión completa Y nos vamos para los dos Que infecto Y esto fuera Venga Adiós Para la siguiente zona Lucha junto a los ancestros Contra los invasores Esta zona cual era Había que ir Vale No es esto De aquí Que creo que está Para la izquierda Si es esto Me habré coronado Porque llegaré rápido Si no me equivoco Cuanto bicho macho Aquí para aburrir ¿Eh? Ahí cuando te sale También para matar bichos Es una barbaridad Si he visto lo de Last of Us Para la Playstation 4 Y me lo estoy pensando Me lo estoy pensando No lo tengo Claro todavía Si lo voy a hacer o no Pero si que me lo estoy pensando Igual que es muy posible Que no ahora No ya Pero si para los próximos días Cuando pueda Quizá para la vuelta Otra de las sagas Esta no es la que decía De la que decía Así en plan Bueno Más Sigue sin aparecerse En servidor europeo Es raro En servidor europeo Si que debería aparecer Bueno Otra de las sagas Que tenía pensadas Que estaría muy chulo Para rememorarla Porque esta si que Bueno No me la acabé pasando No acabé el juego Aunque le pegué como 110 o 120 horas Que es el Final Fantasy X Remasterizado para Playstation 3 Ese es posible Que se haga después Pero eso ya Contando pasado Pasado lo de Lo de Valencia y demás Porque este fin Bueno El miércoles este Me voy para casa de mis padres Estoy allí un par de días Y me voy luego a Valencia Para Para el estudio De E-Star Y allí a Castear la La Dreamhack de Bucarest Tomad la colina hermanos Que no se la quiere Que vamos a A castear la Dreamhack Bucarest Que creo que puede estar Muy muy bien Bueno Tengo unas ganas enormes Hace mucho que no casteo Starcraft Así torneos grandes Hace ya Hace un tiempecito Y tengo ganas de darle caña 120 horas Y no acabo el juego exacto 120 horas y no acabo el juego Tenía muchas cosas extra Conseguí un montón de cosas extra Pero no No fui a por No fui a por el A por el Final No fui a por el final No fui a por sin Vamos ¿Mi juego favorito? Uf Lo he dicho muchas veces Tanto juego como saga Metal Gear Y como favorito probablemente el 1 Metal Gear Solid 1 Para mi es una obra maestra A ver que dice Tira el Bien Me da esto Voy a vender el resto Los papás Han caído en desgracia Encontré cosas interesantes En mi última excavación Echa un vistazo Creo que no se nos veía Bueno no sé Realmente mientras estábamos en el game No se nos veía la cara Cuando estábamos haciendo el El casteo Pero yo acabé hasta los cojones De esa partida Fue espectacular Pero es que había otra Hubo otra muy buena Que Porque bueno Es que claro Lo que estáis en Youtube No podéis ver el chat Tendría que ponerlo Tengo que buscar algún addon Para ponerlo en el OBS Bueno ya Sigo Que lo que había preguntado Es que LordVersus pregunta La última vez que Te vi castigar con Hysteria Te vi la cara De una hora de partida De langostas Y los Swarmhost Y En plan Yo mato a ese jugador Y Y al final Bueno Si fue empate Y yo lo que acabé Estaba en la partida En plan Bueno Está ahí Está ahí Mira ahora hay una solicitud Lo que no sé Como diablo Se añade Soy sincero No tengo ni idea Esto lo lleva todo Gino Ah vale Si si que puedo aquí Vale Pues Añadido Ya estoy en el clan Tenía unas ganas De asesinar al jugador Tenía muchas ganas De asesinarlo Pero bueno Estuvo Estuvo muy bien La verdad es que estuvo muy bien Excepto por eso Pues Excepto por eso Nada Estuvo muy bien Todo el casteo Todo aparte Ir para Valencia y demás Pues bueno Siempre está guay Irse Irse a un sitio Donde no No sueles ir Aunque aquí está A unos 300 400 kilómetros Tampoco es una barbaridad Pero bueno Que está chulo Poder viajar un poquito Aunque sea cerca de casa Pero poder viajar un poco Vamos a hacer otra Otra de contratos Pero hubo una Que fue peor todavía Fue una hora 30 Casi casi Y bueno Y bueno Fue una partida Que si no recuerdo mal Fue Bratok Y el Zerg No recuerdo ahora mismo Quien era Si alguien vio esa partida Por favor que me diga el nombre Porque no me acuerdo Que fue una hora De una hora y media Fue una partida de una hora y media En la cual Los jugadores Llegó a un punto Que el Terran Iba con todo Todo el mech y todo Con los edificios Volando encima Para que no se los cazara el Zerg Y el Zerg Iba con toda la bola De Brutalor Infestors Eso fue un Wings of Liberty Con Con Un Wings of Liberty Y Y nada Estaba con todo el Brutalor Infestors Debajo Y ninguno se atrevía A atacar al otro Porque claro El que atacara Perdía Que es lo más bonito De todo eso Que ninguno de los dos Se jugaba nada Era una partida En fase de grupos Que los dos habían quedado eliminados Y fue un poco como Pero por favor Queréis acabar ya Queréis acabar con nuestro sufrimiento Estamos aquí Pillando la partida Y nada Estuvo muy chula Bueno Estuvo muy chula Al final ya prácticamente Ni comentábamos Nos pusimos a hablar De otras cosas Porque es que no había Que comentar Es que Fue hasta más parada Que la otra Porque la otra Al menos veías ¿Vale? Ataca con los Swarmhost Y tal Está haciendo algo Pero es que Esta que os digo Era un ejército Huyendo del otro Y al revés Era un poco bueno Fue gracioso Fue gracioso Ahora visto desde Desde Un poco En perspectiva Lo que dicen ¿No? Que te ríes De las cosas Pero cuando Cuando ya han pasado En el momento Madre mía Bueno no hace falta Ahora que me añadas Si realmente ya Teniéndome en el clan Me ves conectado Siempre que estoy Puedes hablar y demás No hay problema Por ello Ahora si entras En la pestaña De comunidad Que os invito A todos A que entréis Al clan De Spagamers Ya bueno Ahora somos unos cuantos ¿Cuántos somos Ahora mismo? A ver Aquí Es el mayúsculo Es más la O No me sé El este Eh lista ¿Veis? Aquí está todo el mundo Y ya somos 18 personas Así que los que queráis Ir entrando Podéis entrar Lo dicho Servidor europeo Porque si no es En servidor europeo Mierda Y hostia Tiene el héroe En incondicional A level 70 La madre que lo parió Como debo decir Alojar coreta Bien 100 enemigos Y completamos esto Vale Veis ahora el chat Que me está hablando De hecho Está en el chat Está en el chat Y bueno Ha podido entrar al clan Para delante Todos los que queráis entrar Estáis más que invitados Aunque ya aviso Cuando ponga la capta Para el chat Así que No No se podrán leer Los mensajes Pero hoy no la voy a poner No os preocupéis Que no Hoy no la pongo Ole ¿Cuántos llevo ya? Ah además de 100 Ya Sobrado Fuera Vale ¿Cuántos? 171 De sobra De sobra Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y a ver el otro Venga va Que salga algo bueno Algo bueno Una mierda Una mierda Para mí Vamos a recoger el oro Y nos vamos a por el siguiente Contratito Que vamos a ir aquí Tierra saltas Que no me ataque Que no me ataque Bueno Se mueren con el aura Espero que nadie Eso se esté parando Que eso se esté viendo Bien Que se vea Correctamente Lo he puesto Con poco Virrate Y a propósito Aunque se vea 48 fps Cosa que Creo que se ve Más fluido De lo normal Tampoco debe de notarse Una salvajada Pero si que se debe de ver Un poquitín más fluido Ahora en el cine Por ejemplo Se ha puesto de moda El 48 fps Este Y vamos Pues así es como Lo estoy haciendo yo también Calidad de cine Y no No laggea ni nada Yo por ejemplo Juego perfecto No tengo ningún problema Ni de fps Ni nada Que supongo que También No habrá problema En el streaming Vale Mata a los enemigos De las tiras altas del sur Pura es el embalador Pues a ver Donde coño está este Esta misión no la he hecho nunca Bueno creo que no la he hecho Hay algunas que Creo que no las he hecho Pero al final Las he hecho De alguna otra forma O no me acuerdo directamente Porque no Bueno Si me acordara de todas Ya sería la hostia Vamos ranitas A tomar por saco todas Lo he dicho Esto lo podréis ver por Youtube Los que lo estáis viendo en Youtube Diréis Hostia Squid Que listo eres Esto lo podréis ver todo por Por Youtube Coño me pone el muro Desde delante Que cabrón Pues vais a morir igual Compadres No se que Que os esperais Ahí No va a quedar ni uno No vais a quedar ninguno Vais a ser asesinados Burdamente Por la hechicera Ahí Y uno No pasarán Pues lo bonito Pues lo bonito del hitbox Es que apenas hay Hay delay Así que cada vez que escribís Pues bueno Puedo leerlo rápido Y responder Y no No es lo mismo que con Youtube O con Twitch 20-30 segundos De latencia Uh Por ahí No queda ni uno Madre mía Que palicilla Ahora si me encierras ¿No? Y ahora yo por donde paso Listo Era por mí al menos ¿No? Vale A fregar Ahora me faltan 25 enemigos Venid, venid Que tengo que contar Unos cuantos más Y a la que lo tenga Palante Venga ¿Cuánto queda por aquí? Cuatro Va, sobrado Ok Hay de sobra Hay que matarlos Que me tengo que mover Bien Siguiente punto Tengo que matar A rey escrito otra vez Pobrecillo Pobrecillo Está pillando lo de su vida Al final con la tontería El CD entero Aunque no se encontraron Resultado No, ya estás dentro Ya estás dentro del clan Ahora cuando Cuando entres Abajo a la derecha Le das Y te tiene que salir De Spagamers Ya directamente arriba Como un recuadro grande No tienes por qué Volver a buscarlo Vamos, a mí me salías Ya conectado A ver un segundo Ahora Otro request De estos de clan Vale Ha añadido Ahí 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 estás Ya aceptado Sí, ya se ha visto Esto de que no haya delay Es una pasada Coño, cuando ha dado este El Hobbit este Bueno, el Hobbit El Hobbit La madre Que soy barrio No sabe la que le espera No sabe la que le espera Si, si, aceptaba un hipsofacto Pues una de las cosas que os recomiendo Los que lo estéis viendo por YouTube Después Que Que esto pues bueno Que al verlo en hitbox Hay muy poco delay Entre Entre hitbox Bueno Entre que hago el streaming Y lo veis Y eso pues bueno Es un puntazo Porque se puede interactuar De una forma Mucho más buena Se puede interactuar Muchísimo mejor Ya no es esto De poner un comentario Y si te responden En media hora Es que te han respondido Deprisa Sino que Es Es mucho más Mucho más rápido Vale Por aquí no es Por aquí me voy Para el otro lado Te estarroca El machacador Tengo que matarlo Pobrecillo que habrá hecho Bueno si es el machacador No se para que pregunto Pero bueno Da igual Estoy en mi mundo Estoy en mi mundo Level 1 en Europa Claro Es el problema Que el cambio de servidores No puedes cambiar los personajes Te hacen Te hacen cambiar Bueno te hacen subirte Otro personaje de cero Por aquí no hay nada No parece Tengo que ir para adentro Esmeralda marqués Si me gustó El trailer de Watch Dogs Si Me gustó mucho Y me gustó más Todavía los gráficos Que tiene en ordenador No me gustaron los requisitos Yo creo que se han flipado Tres pueblos Porque según esos requisitos Mi ordenador no lo tira Y la verdad es que Viendo los gráficos Me Bueno yo lo Al final Creo que tanto Gino Como yo lo vamos a comprar En 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 Shone En Xbox One Pero Teníamos la Bueno cuando vimos los gráficos Fue como Vale Si lo compramos por ordenador Que Porque es que realmente Se ve muchísimo mejor Ole Y había pasado por al lado Me cago en la De oros Que rabia Pues hemos pensado Comprarlo en 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 PC Porque realmente Se ve mucho mejor Es que el cambio Es espectacular Si La cosa es que Pide ahí un i7 Si no voy mal Pide un 2600k Un 3770k Yo tengo un i5 2500k Y vale que está Overclocked Pero igualmente Si Cuando hice el benchmark Superaba el 2600k Por muy poquito Pero claro En una sola tarea Por lo tanto Streaming no puedo hacer Si creo que va a ser El juego del año Eh Podría ser Podría ser el juego del año The Witcher 3 Quizá también estaría ahí The Witcher 3 Lo veo también Un muy buen candidato También está Final Fantasy Que no sé si sale este año El Final Fantasy nuevo Espero que sí En cuanto antes salga mejor Si lo tienen bien acabado Obviamente Y como juego del año No sé cuándo Sabría Porque siendo sinceros Thief no creo que sea Ni mucho menos Y Uepa Móvete 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 Mierda Joder Fuck Es que me hacen mucha popita Llevo muy poca dureza Sincera Es que últimamente Estaba jugando con el Templario Y claro Con el Templario Es en plan Hay gente Me la pela Voy pa' del templario Jajaja El War Simulator El simulador de cabras Se les ha ido la pinza A ese juego Pero bueno Es que hay veces Que el juego No es porque sea el más trabajado Sino porque Trae también una idea rara Mirad el Solution Simulator ¿No? Cuántos ha vendido O por ejemplo Mirad Minecraft Es que cuánto daño Me están haciendo Me ha hecho Móvete 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 El Solution Simulator Por poner un ejemplo Es un juego Ultra chorras Y ha conseguido O el Minecraft El Minecraft Gráficamente es Menos 19 Pero Es un buen juego Entonces Es gracioso Y consigue entretener Porque Llega un momento Que la gente Se fija tanto en gráficos Se fija tanto en En estas cosas Que al final Lo que gusta de un juego Es que te entretenga El resto da igual El resto El resto es como un extra Si consigues que un juego Sea entretenido Puede tener los peores gráficos Del mundo Véase Minecraft Y puede triunfar Y triunfar como la Coca-Cola Porque han vendido ya Una barbaridad Por poner otro ejemplo Ehm World of Warcraft Vale aquí Opa Ah vale sí Vale Aceptado Que no estaba viendo Yo lo de la solicitud No estaba pendiente de eso Ehm El tema de De Del WoW Por poner otro ejemplo World of Warcraft Es un juego que salió Con unos gráficos En su momento Bastante buenos Ahora No son nada del otro mundo Pero están bien Y Y es un juego Que ha vendido un montón De copias Un montón de todo Pero no por Por lo bueno que es O por la jugabilidad Bueno Por la jugabilidad sí Porque tiene una muy buena jugabilidad Y consigue vender un montón ¿Por qué? Porque es entretenido No tiene más No tiene más Esos Esos juegos Lo que tienen es eso Que son muy muy adictivos O muy entretenidos Ahí Leches Por poner un ejemplo Un juego que a mi me gustaba mucho Era Super Nintendo Como era el Contra El Contra Los gráficos en su momento Estaban bien Pero la gracia no eran los gráficos Tampoco se miraba tanto Si tenía mejores gráficos O peores gráficos Era lo entretenido que era La de horas Que le he podido pegar yo Al 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 Este no va a salir Al 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 Toy Story De la Mega Drive Le he pegado horas Pero como Bueno No tengo suficiente Lo que he jugado mucho Al 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 Maldito Toy Story Y alguno pensará Si es un juego para niños Y tal Bueno En esa época yo también era un niño Ya de inicio Era de la época del Toy Story 1 Cuando salió la primera No Ni la 2 Ni la 3 Ni la 17 No puedo llevar más No puedo llevar más Si estoy fuera Si estoy fuera Si estoy fuera Lo voy a descargar Vale Respondido Aunque bueno Te podría haber respondido por el chat Que también estás por aquí Y A ver A ver A ver Vámonos A Tristan Lo primero Y así Voy limpiando la bolsa Que estoy hasta arriba ¿Cuánta pasta tengo ya? Es que tengo que intentar conseguir dinero Cuanto antes Porque es un problema Nuestro estar sin pasta Hay que hacer reforjes Y tal Vale Esto fuera Esto fuera Esto Que acabo de vender Vale Me quita un 18% de baño No me sirve Y no es el legendario No El legendario lo he guardado No Está aquí Lo tengo que guardar ahora Esto No me interesa Y esto fuera Vale Vale Voy a A dejar esto por aquí Y esto aquí Dejo aquí abajo Para luego acordarme Venga Vamos al siguiente Al siguiente sitio Que toca Campos yermos Esto no es el último Perfecto Vaya que vamos Vamos de todos los enemigos Del nivel 2 Del cubil de los carroñeros El cubil de los carroñeros Estaba Era el de la derecha O era el de arriba Vale Es que esto De que salgan aleatorios Hay veces que es Una jodienda Era por aquí Vale Tiene pinta que no Por aquí Palman rápido Ah vale Ya sé por qué no lo acaban Tiene que matar a ese bicho Necesito poder arcano Ala Que me ha atropellado Que es farroquito O qué La madre que lo parió Que me ha puesto Mirando pa' cuenca 300 al cine Pues sí 300 creo que sí Que le había en el cine 300 creo que sí Fue la primera película Que sacaron tanta sangre Y tanto de esto Eso no se había visto todavía Tan exagerado Y sí, sí Juraría que la vi en el cine Pero esto ya hace Y hace añitos Hace unos pocos añitos No te me entierras ¿eh ahora? Ahí Muriendo como toca Sí 300 voy a verla al cine Sí La segunda ya no la he visto Directamente no es que La haya visto en el cine Directamente no la he visto Ni en el cine Ni pirateada Ni nada de esto Bien Por aquí Creo que vamos bastante bien Mira aquí está el favor De los carranidos Nivel 1 Tenemos que llegar al nivel 2 Y ya la siguiente Vamos a hacer una fallita Hacemos una falla Para el siguiente Para que acabe este contrato Y hacemos la falla En Tormento 1 Creo que podemos ir bien Si no lo bajaremos a maestro Pero vamos Yo creo que En Tormento 1 Debería de ir bien Pero no hay que admitir Que no tengo lag Prácticamente Aunque esté Aunque esté jugando Y haciendo el streaming Cosa que bueno Suele pasar Al menos con el Starcraft Por ejemplo Algo más de ping Se suele tener Por el tema De estar haciendo streaming Vale Este me ha muerto Por aquí no tiene pinta de estar Pero bueno Ya que estamos Limpiamos Venga sigamos Por aquí Por aquí Y aumento Solo ha salido Un legendario A ver si en la falla Tenemos suerte Y siendo un Tormento Me sale algo bueno Un arma buena Con huequecito Y tal Estaría de puta madre Estaría muy bien Porque esta tiene hueco Pero porque la reforjé Y quiero una Que tenga ya el hueco De inicio Y que tengo unos buenos stars No sé si es que pido yo demasiado No sé si estoy pidiendo ya demasiado ¿A qué hora tenemos que matarlos A todos No vamos a dejar Vamos Ni al apuntador Va a quedar aquí Y luego no sé Luego a la que llevamos un ratito Pararé el streaming Pero no sé si vamos a hacer Bueno a la que llevamos un ratito Yo después de esta falla y demás Y luego paro el streaming Y seguimos con Con otro Con otro juego Pero no sé cuál No sé cuál Podría estar chulo Hacer streaming De alguna otra cosita No hay ningún cofre ni nada Cabralas Vale A tirar él A ver qué es lo que nos cuenta A ver qué nos da Vale Aquí Me paro Aquí Tu esfuerzo merece una Dame lo mío Y déjate Negrata Dame lo mío Y no me molestes Hasta que no me des el anillo legendario No soy amigo tuyo Vale Me sirve todo De lujo Opa Esto no Pero bueno Ya que estoy aquí lo vendo No tendría tirarlo ahora Y vamos ahora a ver los reforjes del anillo Antes de hacer el cambio A ver si los puedo hacer ahora Y quitarme de encima El cambio del anillo A ver qué reforjes le puedo poner Porque al anillo le puedo meter inteligencia Le puedo meter runa de inteligencia Por hola Eso no lo he entendido No he entendido a qué te refieres A ver Vida por golpe Porque eso lo puedo cambiar Daño de golpe crítico De un 26 a un 50% Esto me daría muchísimo daño ¿Pero cuánto tiene este? Más 26% Uf Le podría sacar mucho Probabilidad de golpe De un 4,5 a un 6 El problema es que me pide una gema Rubía imperial sin defectos Ah, ¿por qué hice esto tan tarde? Ah no, porque estaba probando streaming Lo probé ayer y demás Y me apetecía hacer un rato de streaming Sin más Aparte mañana es fiesta Entonces quizá tampoco hay problema Eh... Necesito gemas Voy a tener que ir a por la gemera A ver qué me cuenta Sé que es la joyera Pero yo le llamo la gemera No sirve para nada más Aquí A ver qué cuentas Notas ¿Y diamante imperial? No, diamante no Necesito el rojo Aquí Uf Me puedo gastar una fortuna Lo voy a probar a la primera Solo tengo una Lo voy a probar a la primera Si sale a la primera, bien Si no Si no, no lo hago Voy a intentar a la primera Y a ver qué sale Le da por golpe fuera Y lo vamos a intentar Bah, qué mierda Qué mierda Si no me va Ah Qué rabia Y además es que no sé ni si va a llegar La resolución está en 720 Y no hay selector Así que eso no lo puedo Y ahora no lo puedo tocar Eso no lo puedo tocar A ver Ya lo hemos hecho todo Así que venga Vamos a hacer una fallita Vamos a hacer una fallita Y lo que voy a hacer ahora es Cambiar Justos de partida Tormento Aquí Aceptar guardiar y cerrar Bien Aquí También otra cosa no sé exactamente qué tal van a hacer Los servidores de hitbox en Sudamérica No sé si funcionan bien O funcionan mal Aquí en Europa Funcionan bastante bien Yo todo lo que he estado viendo Lo he podido ver guay Y no ha habido ningún problema Venga, vamos a abrir la fallita Ya que sí que hay diferencia ya Entre normal y tormento Teóricamente dan más cosas Y dan equipo nuevo A ver si es verdad Y vamos bien Vale Pues primer nivel de la falla Vamos a ello Hostia, ya se lo honraré Cago en la puta Les quito bastante vida Pero tengo que ir con mucho cuidado Porque Hacen Hacen pupita Y ya Y encima no llevo la pasiva Que debería llevar Necesito más tiempo Es convertirse en arconte Y meto unas hostias Que dan miedo Dan puto miedo Vale, esto hay que cambiarme La pasiva está Por Este Y ahora Está Aquí Pero el tormento Voy un poco diferente Esto quiero un poco distinto No hago tanto daño Pero también recibo Bastante menos Vale, moridos todos Desgraciaos Como veis ahora llevo la pompita esa Que me libra de la mayoría de los ataques Todos muertos Vale, como veis tengo que ir con más cuidado Uf, ¿quién creo que van a ganar el mundial? Pues no tengo ni idea Espero que España Pero está Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil Mierda, me van a matar Me van a matar Vale Ahora Listo Es que claro Cierto, cierto lo que dice ahora mismo Versus Que todavía no hay nada No está ni la lista Yepa, se me cae el cacaulat Sí, tengo el cacaulat aquí Para variar Para variar Tengo por ahí Algunas de estos Para pillar vida Y no las he usado Seguro retrosamente Soy un retromonguerra Uf, que no me pegue el de las mazas Que mete una salvajada Vamos, vamos, vamos Vale, que han rápido Que han rápido Que han rápido Y este también Ole Que crack Y no me salen bolitas De estas Esferas de salud O las hijas de perra Además estos no estallan Y sacan bichecitos De salud Bichitos Vale Boti de salud Y topacio Venga Yo no voy tan de farmeo Como va Gino Gino tiene bastante Más equipo que yo Pero Para ir en tormento 1 Creo que voy bastante bien Con los elites Y es con los que tengo Un poco más de problemática Necesito poder arcano Y mientras con estos Voy Muy bastante bien El problema es que ahora No puedo tirar tantos Tantos orbes arcanos Porque Me quito la Me quito una de las pasivas Que lo que hace es darme Más Más poder Me da Bueno Me da Más poder Arcano de este Y puedo tirar más A ver las flechas Que me van a dar A ver Esto por aquí Esto por aquí Y uno ya no lo explica Dos no lo explican El tercero tampoco Y A ver Por el siguiente De lujo Voy a jugar con los corvos Estos tienen vida Para aburrir Por suerte También hago yo daño Para aburrir Bien Más señores Dentro de las mazas Y es una Resplandeciente Dime que de ahí Va a salir un vegetario Por favor Estoy haciendo un tormento Para algo Estoy haciendo un tormento Para algo Vale Nada Para que no Para que me van a dar Un legendario Llevo solo uno En todo el rato Hostia Legendario Ahí Elite Tengo que ponerme El puto Black Hole Que no lo llevo Y es ultra necesario Oh Oh Meteme Uff Tiene que le ponerte Hijo de puta Necesito más poder arcano Y Y Que me hago Un besito Es que estos son duros Duros de cojones Vamos a uno Es que se me han juntado Varios Tío Se me han juntado Dos tipos distintos Es que no tengo Que tengo que ir para un día El pasado Coño Que por ahí no hay bichos Porque no tengo un montón Aquí por matar Claro Uno menos También palma ahora Ahí Vale Coño Esto es donde diablos han salido Vamos 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 Vale Bien Vamos Vamos Para más Para más Para más Para más Para más ¿Cuánto tienen de vida los de gracia Estos? 20 millones Vale Vale Ya está Los he matado a todos Ole Bien Y aquí Ole Esfera Ahí 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 Otra esferita Tiene que haber Tiene que haber Por aquí Más cosas Porque por aquí Mato a algún Elite más Creo Ya está Bien Al menos No muerto Algo 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 Vale ¿Por dónde más Tenemos que tirar? Para la derecha Ah mira Ahí está Ahí está Ahí está el otro Qué cabrones Cómo se pira Jodido por culo Estaba aquí ¿No me das nada? Qué perro Y no me ha dado una mierda Pues ahora mismo Sí que soy de papel Soy de papel Por eso me cambio Esa pasiva Ahora mismo tengo 6 millones de dureza Lo que tengo es bastante daño Pero dureza no tengo A ver Y bastante daño tampoco Pero tengo muy poquita dureza Por lo que tengo que ir huyendo Todo el rato Cuando me toca élites y tal Tengo que pirarme Por patas Como veis Tengo que ir quiteando Y por eso llevo también El orbe congelado Que aunque no hace tanto daño El mago frost Lo bueno que tiene es eso Que se puede ir Escapándose Y no pringa de esa forma No pringa de esa forma Ahora mismo yo Si no fuera de frost Me habrían ya liquidado Estoy moviendo Esas brechas de milagro No sé que otra pasiva Podría quitarme En lugar de eso Porque realmente El poder tirar más orbes Me iría muy bien Pero bueno Tengo que mirarlo eso Porque ahora mismo He llevado hacia Podría quitarme esta Que hago un 15% más De daño a enemigos cercanos Pero bueno Tampoco me la quiero quitar Porque así hago más poquita Y no Y no Y los élites Son los que me hacen daño El resto más o menos Los puedo ir dominando Bien Vale Ya tenemos aquí El puto swarm host ¿No? Necesito más poder arcano ¿Veis? Ahí me falta poder arcano Y no puede ser Corre, corre, corre Corre, corre Tira la mierda Las polillas estas Y este es uno ¿No? Porque vi Solo Ha venido uno Estalla Sí Solo ha venido uno Ahí hay dos más Tengo que ir a por ellos Sí, sí No es que parezca de papel Es que soy Soy de papel Soy de papel Ahí están Ahí han salido todos Dios de puta ¿Qué se siente? No estoy lista ¿Cómo? Lo voy a palmar con aquí Aquí lo que he hecho es daño A Van Salva Venga Qué buena Qué buena Con esto ya El daño que meto Es bastante más Ahora sí que doble Ese es el último ¿No? De los que Ese pira Qué cabrón ¿Cuánto rato me va a perseguir El cabrón ese? Porque madre mía Qué pesadilla De De Diablo No tengo suficiente poder arcano Ahí se va Pisao notas Pisao Mientras vamos a seguir Ahí está Tanto rato Porque esto es el de hace Ya un montón De rato Ahora sí Ya está Y la moto Que pasa por ahí No sé si se ha oído La del El de la 49 Corre 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 Vale Muertos Perfecto Vamos Vamos para allá Y esto por aquí ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya casi una horita A la que Acabemos esto Pararé el streaming Y luego Habremos otro juego No sé cuál No tengo ni idea de cuál Creo que enchufaré la consola Y no sé si jugar al Forza O quizá al Forza No estaría mal Tengo que acabar todavía Las carreras Tengo todavía un montón de carreras Por acabar Ya no en online Sino las de offline No he acabado los torneos Y creo que es un paso previo A terminar Antes de De empezar con Hostia Bien, bien, bien Mirad el daño que meto ahora Mira 15 millones 15 millones 20 millones 30 millones Vamos Venga dale Dale caña Dale caña Surmanico Venga Ahí, ahí, ahí ¿Qué os pasa chicos? Ya no sois tan duros ¿Eh? Jos de puta La puta Que se me acaba ahora Que llega el Elite La madre que los parió Joder Los Elite Estos son más oportunos Tío Puto Suarzo Es verdad No recordaré Que tenías Esa Esa habilidad De la armadura Ahí A fregar ¿Y aquí abajo? ¿Qué habrá? Vamos a mirar seguro Que aquí abajo Hay algún Elite O algo Voy a tener que huir Como una perra Pero Ah pues no No, no hay nada Pues sale Vámonos Coño Coño El resto Me estaba poniendo bien el auricular Joder Tienen buen momento Para aparecer Necesito poder Necesito poder arcano Además con hielo Voy a tener que huir huyendo Todo el rato Vamos Swarmhost Cabrones Me asombra Muérete Maricia 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 muerto Así me gusta Así me gusta Bien Ahora ¿Cuánto nos queda ya? Vamos a llegar a un 92% Es de un solo nivel Esta falla Que nos falta Por la derecha Por ahí abajo Es por el único punto Que parece que podemos seguir Y aquí no hay Casi nada Y que nos falta por Por descubrir Ahí arriba No me jodas Que no me va a dar Para el 100% Sería un Un problema Quizá por aquí ahora Hay un trozo enorme Pero vamos Por aquí no hay nada ¿Por dónde Voy a prostiro y ahora? Bueno Por aquí Por abajo ¿Qué podría hacer? Creo que no Pero podría Bueno Sigo por ahí arriba Que también hay caminito Arriba del todo Hay caminito Y aquí creo que es el punto Donde podías entrar Una cueva y demás Al menos unos cuantos bichos Los voy a poder matar Y tengo que prepararme Porque ahora saldrá El lite gordo Del final de la falla Bien Aquí ya no hay nada más Y tengo que ir arriba O allá a la derecha Bueno Vamos a pasar por la derecha Y de camino para arriba Seguramente podemos pasar por aquí Para allá arriba Perfecto Para allá que vamos Bueno De momento estamos yendo bien Aquí ya no hay nada Así que sí Para arriba Por cojones Allá arriba Tiene que haber algo Porque si no No tengo forma De acabar la La falla Llevo un 93% Me falta un 7 Cuando salen de un solo nivel Tienes que limpiarlo todo Y es ultra molesto Cuando te salen de 6 niveles Los matas ahí a piñón Sí Mira por aquí Ah Me dirás que ahora había más niveles Que ahora llego aquí Sí Nivel 2 Pues el nivel 2 Da igual como sea Voy a acabar ya Lo limpio entero A ver si lo mato rápido Parece que se han quedado ahí Como clavados Muy bien Mola Se quedan ahí estancados Elite Mierda Y tienen pesadilla Suerte yo también Tengo una probabilidad De De tirar fear Baja Pero la tengo Los perros estos Estos ya están A la parte de abajo Bien Todos muertos Y estos me la sudan mucho Pero ya se me ha acabado La armadura Así que tengo que esperarme Bien Ya tengo armadura de nuevo Bien Bien, bien, bien Vamos Que ya acabamos Creo que el siguiente No sé si hacer forza Voy a encender la consola La kissbox O ponerme al Starcraft Un ratillo Tampoco estaría mal Pero si me pongo Al Starcraft Lo que voy a hacer Va a ser Callarme Y jugar Y ya aviso Que este no va a ser Oh Legendario Maza A ver si me sale Si me sale algo bueno Venga va Por favor Por favor Maza de una mano Venga Por favor que sea bueno 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 Mejor no digo lo que pienso Mejor no digo lo que pienso Porque bien Lleva inteligencia Lleva 694 de vitalidad Pero lleva un daño Ultra bajo Muy muy bajo No tiene hueco Y le tendría que cambiar El 7% de velocidad Por el hueco O la vitalidad Por el hueco Lo que me Me bajaría un montón La dureza No me interesa Una mierda Otro legendario Para tirar Otro legendario Para tirar Mira cuánto le queda ya Al este para salir 99% Vamos a matar unos pocos más Intentar que no salga Ningún elite Random De estos Que nos ponga Mirando para cuenca Porque como nos salgan Los dos Los voy a pasar Canutas Vale voy a apartarme Vamos Que vengan los bichos Quiero enfrentarme Al tío solo Si se me juntan Las voy a pasar Muy frutadas Ahí está Vale Raícifiel Vale De relámpagos Este mete una salvajada No tiene de vida 358 millones Nada Casi nada Casi nada Eso es Tu tirame Storms Parece Parece un alto templario Salda ahí Salda ahí Salda ahí Salda ahí Vale Estoy esquivando bien Mientras las esquive Ya está Esa es la Porque la he absorbido Madre mía Vale no llevo Cojones Vale Es que me faltan buffers Ahora Joder como cambia Que ibas sin familiar Es que ahora vas a caer más rápido La puta Muérete 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 Vamos Hostia Hace pupita el cabrón Hace pupita Esas áreas Como no me aparte Me van a desmontar 100 millones Ahí ya te queda poco Golfo Salda ahí Salda ahí Salda ahí Salda ahí Vale Me he hecho fuera Y Venga 20 millones Bueno 30 Toma Cabrón Pues no me ha salido nada Bueno las esquirlas de sangre Que ahora vamos a probar Y vamos a Vamos a vender A ver cuánto conseguimos A ver Vámonos Para la city Y a ver Que encontramos Pero bueno Dos legendarios No está mal No está nada mal Vamos a vender Todo lo que nos ha salido Que no nos sirve He matado a trabajar Para ofrecerte Todos estos La mafa ¿Dónde está? Esta Todo fuera Esto fuera También Y Esto va a ser Para desencantar Que lo voy a dejar Por aquí Y esto Por aquí Vale Perfecto ¿Cuántas esquirlas Tengo encima? 103 Lo primero que vamos a hacer Va a ser Cerrar La falla Ole Y nivel de leyenda Extra Primarios Aquí Y esto Aquí Vale Y a ver Que hizo la cadana Vale Guantes misteriosos No siempre se gana Nada A lo mejor Le acabas dando uso Algún día Me está dando Puta basura Ni uno Me sirve Me quitan una barbaridad De daño Si os fijáis Me quitan mucho Mucho daño Y no me interesa Para nada Pero para nada Eso es demasiado caro Vale A vender todo Los pagaron Han caído En desgracia La fe No nos salvará Es el fin del mundo No lo veis Bueno Ya tengo casi 4 millones De oro Perfecto Pues Creo que Vamos a parar ya Por hoy Diablo 3 Luego de aquí un ratito Vuelvo a darle directo Pero de otra cosa No sé de qué juego Ya veremos Qué juego será De momento me lo pienso Y de aquí un ratillo Empiezo otra vez A darle cera Nada Hasta aquí esta parte De Diablo 3 Los que lo estéis viendo En Youtube Pues os lo he dicho Id a la descripción Porque ahí Sale de todo Bueno Salen todos los links Y sale todo Y sale el hitbox Que es donde lo estamos haciendo Nada Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias.